REPEAL PODCAST Los chavales lo tienen todo tan a mano Que se piensan que lo pueden conseguir Absolutamente todo Respecto a la intimidad de la mujer Me parece asqueroso este tema sinceramente Estoy pensando ahora mismo Imagínate llegas a la playa Tu mujer Y de repente sin preguntarte Ni nada hace de repente En una playa en el arenal de Javier Cojo mis cosas, me voy al chiringuito Bloqueo Whatsapp y me voy a tomarme una cerveza Más a gusto y me fumo un piti tranquilamente Te fumas tres al mismo tiempo Diciendo la que me acaba de liar La virgen La que te acabas de liberar en un segundo Yo automáticamente soltera Es que estas cosas yo las tengo habladas ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Porque yo soy así Tengo unos valores, unos principios Y considero que si una chica Bueno yo creo que cualquier chica que se meta En una aventura conmigo Sabe perfectamente lo que hay conmigo O sea, no fotitos en el Instagram Y medio así, medio tal Inviables Es curioso ver como os afecta a los hombres O sea, como que realmente Si, o sea, para mí lo que es O sea, lo que es hacer toples Es que no significa nada, ¿sabes? Y para mi pareja igual puede significar Mucho Porque es humillación, ¿no? Si enseño el nabo en la playa O sea, si tu novio fuese por la playa Enseñando la picha por ahí ¿Tú qué pensarías? Y que otras chicas estuviesen mirando Eso le dije A mí no me haría nada de gracia ¡Vaya tranca tiene ese cubano! ¡Madre mía! ¿Cómo se lo pasará a su novia? ¡Madre mía! Igual no me haría gracia Pero claro, nunca lo había visto así ¿Sabes lo que te digo? Es que yo creo que... Eso es lo que nosotros sentimos O sea, es lo que te digo de la intimidad O sea, es que no es que puedes llegar a entenderlo Es que tienes que entenderlo O sea, literalmente O sea, cuando tú estamos hablando de intimidad La intimidad ahora mismo, actualmente Por mucho que queramos cambiarla Es así Y los pechos de la mujer Para nosotros es como nuestra intimidad De nuestra pareja Y lo que podemos compartir con ella Lo he dicho La intimidad valga la redundancia Entonces, si tú, un novio, va a la playa Y enseña la picha Tú vas a sentir exactamente lo mismo Que sentimos nosotros Cuando os vemos a vosotras A mí, gracias a Dios, no me ha pasado Pero lo que tienen que sentir Cuando lo ven desnudas ¿Te da como pena? En plan, porque sabes cómo van a pensar El resto de hombres Pero vamos a ver Al fin y al cabo somos simios Los hombres Claro, yo creo que también Es porque os conocéis entre vosotros Sabéis lo que van a pensar los otros hombres Claro, claro, claro Exacto, pero es que escúchame Yo muchas veces le digo a las mujeres Que determinados comportamientos Son meganocivos No porque ella lo haga posta Ni nada Yo le digo porque yo pienso Y entiendo cómo funciona La psique masculina La psique masculina Es bastante sencilla En cuanto a la sexualidad se refiere Hombre beteta Hombre dice Qué increíble estaría Enterrar ahí la cabeza ¡Punto! Literalmente No, no, que es literal Es que es literal Pero es que es verdad Es que es así Es que no le damos vueltas No decimos No, la curvatura Hacemos brrr Es lo que piensas Entonces tú no quieres Aunque tengas O sea, aunque tengas Tú estés enamorado Tú ves teta y piensas eso Escúchame Es instinto masculino Escúchame Cualquier hombre Por muy enamorado que esté No quiere meter la cabeza Porque sabe que no debe Pero sí que dice ¡Dios! Claro que se siente atraído Y eso el otro día Me pusieron un comentario Un hombre que está verdaderamente enamorado No siente atracción por otras mujeres Eso es mentira Eso es mentira Un hombre Eso es mentira Un hombre se siente atraída Por Angelina Yoli Un hombre se siente atraído Por Ana de Armas Un hombre se siente atraído Por esos megapibones Que aparecen en Hollywood Independientemente de que esté O no esté enamorado Otra cosa Es que un hombre con valores Y principios Sería capaz de rechazar A esas mujeres Porque tiene una moral Y dice No, me importa más Mi familia Y me importa más mi mujer Que un polvo momentáneo Eso sí Va a estar con la cabeza así Y ya le puedes dar sexo Todos los días Porque si no te lo va a echar Pero para nosotras también No sé qué decir Para nosotras también Podemos mirar y decir A qué atractivo es ese hombre Aunque luego no vayas a coger Y irte a acostar con él Pero a una mujer Creo que le cuesta más Tener deseo sexual Yo creo que un hombre Yo creo que no Yo creo que estáis muy confundidos Yo creo que sí A ver, perdón Es que aquí me iba a cebar Yo creo que una mujer Yo creo que una mujer Perdona, como Mon Que solo ha estado con su pareja Puede decir Qué guapo es ese chico Pero no creo que Mon diga Guau, me apetece Tener relaciones con él Es muy distinto En cambio Pero es que nosotros Tenemos más autocontrol Las mujeres A ver, no es que sea autocontrol Nuestro deseo sexual es diferente En tu cabeza puedes a lo mejor Pensar ciertas cosas Pero es que no las piensas Como, ah, lo haría O sea, quiero decir Es algo que se te pase fulminado Como rapidísimo Como te ha pasado a ti Ya, pero por ejemplo Pero las mujeres en ese apartado Yo creo que nos fijamos más En otras cosas Que en lo sexual Sí, no, pero digo de primeras O sea, si tú ves a un tío Yo no pienso en lo primero Me lo follaría Yo creo que un hombre Sigue antes que una mujer Yo antes pienso Guau, qué guapo Qué tal, qué no sé qué Claro, pero a eso vas En plan, qué guapo Tal, no sé qué Te empieza a atraer Sí, pero no tan sexualmente Tan como él Que, como ellos Quieres decir Que irían directamente Tanto como un hombre Que lo primero que piensa No es en Qué ceja más bonita tiene Sino Vale Eso es así también Yo miré a un hombre Yo no pensaría Qué ceja más bonita Una pregunta, chicas No, pero la cara El físico Que sea guapo Mon, pregunta Cuando veis Vamos a hacer una pequeña pregunta Me interesa este tema Se me acaba de ocurrir ¿Quién es vuestro crush? Vuestro crush O vuestro amor Platónico Es que está mal dicho Vuestro amor famoso Que siempre hayáis fantaseado Que os haya parecido Lo más guapo del mundo Alguien tiene que haber Me han parecido atractivos Muchos hombres No, pero me refiero A típicos A Kefron A Guille Brad Pitt O sea, cualquier tipo De estos que digas Cuando eres niña Ay, qué mono es ¿Quién es tu crush? Yo, Jason Egerton Vamos, puf No sé ni quién es Has visto la película Rocketman De Elton John Ah, vale Sí, sí, sí Kingsman Vale, pues ese hombre Él, sí Vale ¿Tú quién es tu crush? A ver, es que Cuando era más jovencita Tenía uno Y ahora tengo otro Vale, ¿quién es ahora? A mí es que Alex González Me llama mucho la atención ¿Quién? Alex González ¿Quién es ese? El actor El que salió en la serie El príncipe Es español Ah, vale, perfecto Vale, ¿y tú? Pues a mí hay dos personas Que se llama Como siempre Brad Pitt Y el que hace de Tommy Shelby Ah, vale De Kilian Murphy Oye, no le deis a la mesa Por favor No pasa nada Entonces, chicas ¿Vosotras cuando fantaseabais Con ese hombre Fantaseabais de una forma romántica O de una forma sexual? ¿Fantaseabais con él Viajando con él de la mano En avión Llevándote a restaurantes Hiciéndote que eres su princesa O fantaseabais de forma sexual? Empezamos por ahí Yo soy como una princesa ¿Tú? Yo en plan princesa En plan tenita Vale, nosotros pensamos en Angelina Jolie Lo que único que nos imaginamos Es Angelina Jolie A cuatro y de rodillas Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia Mira, acabamos ¿Qué dices? Acabamos de explicar Acabamos de explicar Nuestro pensamiento No va a ser coger Y no es una vacaciones a Bali Acabamos de explicar Con este pequeño ejemplo Lo siento mucho Pero es genética, biología Perdón, Jota Perdón, hermano Perdón, perdón Acabamos de explicar Con este pequeño ejemplo La gran diferencia De la mentalidad masculina Y de la mentalidad femenina Por eso La noporgrafía femenina No es el nopor Que consumen generalmente Los hombres Son novelas románticas A vosotras Se os llega A través del sexo A través de la emoción Nosotros somos Mucho más instintivos Y visuales Y con este pequeño ejemplo Se acaba de poner Un hombre cuando Fantaseaba con su crush No se imaginaba Diciéndole no Ojo de la mano No, no Se imaginaba teniendo Relaciones con ella Es como el dicho O sea, los hombres Se enamoran por la vista Las mujeres se enamoran Por el oído Por eso los hombres mienten Y por eso las mujeres se maquillan Vamos a ver Es lo que siempre se dice La labia Totalmente Bueno, pero es que es así Es que es así Totalmente Vale, ¿cómo actuarían Si van a la playa Con tu amigo Y su novia Le gusta andar semi desnuda? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdona? O sea, vas a la playa Vale, vas a la playa Con tu novio Vale, voy a cambiar Gracias Roberto Pero voy a cambiarle Vas a la playa Con tu novio ¿No? Y van Y has quedado Con amigas tuyas Y todas tus amigas Se quedan en pelotas ¿Cómo reaccionarías? A ver, a mí me daría igual La verdad El que estaría incómodo Es mi novio Pero yo no No, a mí no me Personalmente Pero es que yo Porque soy así también A mí no me cola Un pelo O sea, si lo digo ya Vamos O sea, a mí no me cola Un pelo Primero que yo Mis amigas No harían toples Si está mi novio delante Por respeto hacia mí Eso para empezar Y, o sea Y segundo Si lo fueran a hacer Yo primero La miraría y diría ¿Qué coño vas a hacer? Que está mi novio O sea, así Así directamente Porque yo no quiero Mi novio no tiene por qué Estarte viendo las tetas Perdóname Ni el culo, ¿sabes? No tengo por qué estar aguantando eso Ay, ay, ay Salen cositas aquí Uy La loba que llevo dentro Yo tampoco lo veo normal Tú le dirías a tus amigas Tápate, pero ya, ¿no? Sí, ¿qué haces? Ya está Directamente soltería de amigas Me quieren quitar al maromo Sería duro pensar eso La verdad Pero sería un momento Que diría que Algo no riga bien ¿Qué estás haciendo en este momento? No te rige el cerebro No sé, es que a mí no me No Por respeto No creo que hiciera temblar Mi relación No va a hacer temblar mi relación Pero mi amistad A lo mejor diría que Yo creo que el cubano Si es medianamente cubano Como los que yo conozco Créeme que ese cubano Te va a decir Escucha, mi niña Por aquí yo no paso No, a él no le gustaría Eso seguro Bueno, pues entonces Pero a mí no me importaría O sea, y tú seguirías Sendo amiga de unas chicas Que delante tuyo Se quedan semidesnudas Delante de tu novio A conciencia delante tuyo Lo que significa Que a tus espaldas Sabes lo que le puede Parlar por la cabeza Porque ya no le riega bien El cerebro Facto de Hanna Yo la verdad Que no tengo muchos amigos La verdad Y los que tengo O sea, no tengo amigas de mierda Las que tengo Saben Yo sé lo que hay Entonces si lo hicieran Estoy bastante segura De que no sería Ni para quitarme el novio Ni para exhibirse delante de mi novio Sería porque quieren hacer Tuples fin Obviamente yo Mis amigas tampoco creo que sea Con el objetivo de quitarme el novio Pero sé que hay situaciones Y situaciones Y esa no es una situación Para hacer eso Claro que no Vamos, si es que Exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Que estábamos hablando De la intimidad Si es que vuelve otra vez Exactamente otra vez Todo lo mismo Es algo íntimo privado O sea, tú lo que menos quieres Es que la parte íntima De una mujer La esté viendo tu novio Cuando él ya tiene tu intimidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, entonces vamos a darle la vuelta Imagínate que en lugar De tus amigas Es los colegas de tu novio Todos enseñándole el rabo En la playa Todo sin... Ah, no, le parte la boca al novio Claro, quiere decir ¿Qué te parecería? ¿Le parecería a tu novio Que todos sus colegas Se quedaran enseñándote el rabo En mitad de la playa? ¿Le parecería fatal? Sería puñetazo Pero bueno Luego entonces aquí O sea, es que no puedes pedir una cosa Y luego hacer todo lo contrario Pero es que no es lo mismo El rabo que las tetas Pues como que no Para mí sí que es lo mismo Para mí sí Para mí sí Yo creo que no es lo mismo Si lo hemos estado hablando antes Si es que no deja de ser La misma intimidad No, si yo lo puedo entender Pero yo al final estoy dando Mi... Te estoy diciendo la verdad Pero o sea Yo puedo entender Puedo entender perfectamente Lo que decís Pero yo sinceramente Me pongo en esa tesitura Y no sé Yo creo que no me importaría La verdad Sí Bueno chicos Voy a seguir leyendo Vale, porque se están acumulando Lo que la verdad